¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la secundaria técnica 40 llevo aproximadamente 5 años, básicamente ingresé aquí con la oportunidad esta nueva que dieron a profesionistas externos para poder hacer el examen, hice alianza y me mandaron aquí a esta escuela y desde entonces estoy aquí. Desde que inició entonces el programa de, bueno para el hizo su examen de alianza fue asignado aquí y es desde aquí inició hasta… Sí, me he seguido, actualmente. Ok, y desde ese entonces usted ha participado en la promotoría de TICS o ha hecho otras… Sí, exactamente, o sea yo cuando llego aquí me comisionan a lo que es el aula digital, básicamente y después se hace el programa de lo que es aprender a aprender con TICS. Desde entonces yo llevo el programa para lo que es el turno de expertil. Muy bien. Maestro, coméntenos un poco cuáles son sus labores como promotor de TICS aquí en la escuela técnica número 40. Básicamente como promotor de TICS uno tiene que buscar cómo establecer estrategias para que los profesores mediante la tecnología, la información y la comunicación puedan, ahora sí que ellos mismos establecer en sus clases unos mejores métodos de enseñanza para los chicos. Actualmente los chicos pues viven en un mundo virtual, en un mundo donde está Flappy Beat, donde tú ves juegos de Mario Bros, donde ves cosas que les son muy atractivas, ¿no? Y pues bueno, ellos no están acostumbrados a ese tipo de cosas. ¿Qué tienes que hacer tú como profesor? Dentro de buscar estrategias para encontrar mejores métodos de enseñanza que les ayuden, que se adapten mejor a lo que ellos llevan. Entonces, básicamente encontrar materiales y elaborar materiales de ese tipo para llamar más su atención, que ellos se sientan atraídos mediante ese tipo de material a lo que es la recepción de conocimientos. Y que a partir de ellos los interese, ¿no? Y empiecen a construir con lo que tú les vas dando, pues sus conocimientos propios, ¿no? Y pues bueno, de eso te puedes ayudar con los herramientas de barrio, con cualquier otra herramienta, como con el TICS, de hecho es la herramienta más moderna y es la que se está utilizando más por el momento. Ok, bueno, sí, prácticamente creo que, bueno, todas las… Una responsabilidad de lo que es manejar todo esto de la tecnología como el internet, la enseñanza de, bueno, usar todas estas aplicaciones de una manera correcta, para que ellos puedan posteriormente hacer trabajos de mayor calidad y tampoco también los maestros, que también ellos son parte fundamental y de que, bueno, también aprendan esto de las TICS en las escuelas, porque ellos también a su vez pueden llevar su materia de una manera mucho mejor, ¿no? Sí, exactamente, donde dentro de las partes que se tienen que trabajar en el aula digital, pues los chicos tienen que aprender a investigar, a buscar información, a seleccionar esa información y a regularse en qué información les es útil, ¿no? Porque internet es un mundo, ¿no? Es como ir en la calle, o sea, tú puedes caminar y vas a encontrar de todo, pero solamente, este, no distrayéndote, ¿no?, en cosas que no tienen que ver con lo que estás buscando, enfocándote, es como tú vas a encontrar de mejor manera, de una forma más, este, más, ahora sí que, este, más rápida, aquello a lo que estás tratando de llegar, ¿no? Y, pues, bueno, al hacer esto, tú conforme va transcurriendo el tiempo, pues, este, lo que vas haciendo es que, este, vas teniendo mayor oportunidad de adquirir más conocimientos de distintos lugares y con eso, pues, construyes algo muchísimo más grande. Claro, profesor, cuando estaba platicando antes de iniciar el programa, me comentaba que usted está como encargado de aquí, de manejar lo que es la página web. Sí, actualmente, este, me encargo de llevar lo que es la página web de la escuela, dentro de la página web la tenemos, este, como una cuestión de contacto, vamos dando anuncios hacia lo que es la comunidad en general, padres de familia, en cuestión de que, de convocatorias, en cuestión de, este, anuncios, la idea en general es, pues, que nosotros podamos llevar, por ejemplo, una lista, anteriormente hemos llevado una lista de las inasistencias de los alumnos, por ejemplo, para que las personas, los padres de familia, desde la comunidad de su oficina o desde su casa, puedan acceder a saber si su hijo está viniendo o no, ¿no? Generalmente, pues, como la gente se encuentra demasiado ocupada, pues, no siempre tiene el tiempo de estarse dando sus vueltas, ¿no? Ya sabes que eso también conlleva un gasto, no siempre pueden dejar su trabajo para venir a la escuela a revisar, ¿no? ¿Cómo van sus hijos, no? Y a veces, pues, nos encontramos con la barrera de que los chicos ya aprendieron que, pues, nada más no dan el cuaderno y se hacen bien patos y, pues, hasta que reviente al asunto, ¿no? Entonces, con eso nosotros estamos buscando acercarnos más, ¿no? Es una cuestión más barata, ya sabes que también las llamadas de teléfono generan un gasto adicional, una cuestión más barata, más accesible a todo el público, ya actualmente se encuentran puntos de acceso de internet gratuito, incluso aquí en la escuela nos acaban de instalar un punto de acceso a internet gratuito para toda la comunidad de aquí de escolar, incluso yo supongo que la señal debe llegar aquí afuera. Claro, es algo que me comenta de poder llegar a los padres de una manera de fuera para poder consultar si sus hijos están viniendo a la escuela, cómo van, eso, me he encontrado que varias escuelas están implementando esta plataforma de poder, bueno, ver cómo van sus hijos y me parece muy bien porque, bueno, como decías, no tienen el tiempo, algunos padres trabajan, no tienen la facilidad de poder faltar a sus trabajos para poder asistir, qué sé yo, juntas, reuniones de padres de familia por algún evento que vaya a haber, X cosa, entonces esa me parece muy interesante que podamos, bueno, que manejen para los padres esta información, ¿no? También me comentaba que, bueno, están manejando lo que es un programa piloto. Sí, actualmente la escuela se encuentra manejando lo que es el programa piloto de BetterMax. BetterMax básicamente es una herramienta que viene de Alemania, que se ha desarrollado para que los alumnos puedan entender mejor las matemáticas. Anteriormente muchos maestros tenían el miedo de que el maestro se iba a reemplazar, como una cuestión de que vamos a poner la información, los niños que la estudian, hacen sus exámenes, los pasan y el maestro dónde queda, ¿no? Y no es cierto, o sea, un maestro es un acompañante, básicamente esta herramienta lo que va manejando es eso. El maestro ya trabajó una clase, ya dio un tema, se va apoyando con la herramienta, la herramienta tiene ya dentro todas y cada una de las lecciones que tiene que ir aprendiendo el niño, cada una de las clases de matemáticas establecidas por bloques y por niveles. Y empiezan con el nivel más fácil los niños, ¿no? Y empiezan a resolver problemas que les pone la herramienta. Ellos tienen que ir desarrollando el problema paso por paso y la herramienta les va pidiendo ahora sí que cosa por cosa, qué van a, qué tienen que ellos entregar, qué tienen que ir resolviendo. En caso de que el niño no se acuerde, tiene por ahí como que sus dudas, dice, ya no sé cómo iba, la misma herramienta tiene ahí el botoncito de que la apachurras y te sale lo que era la clase en sí, ¿no? Entonces ya el chico puede ver, ah, mira, pues la estoy regando en esta cosa o en esta cosa, ¿no? Y puede continuar con su ejercicio. En dado caso de que sea correcto, pues le dicen, está muy bien, le da una monedita, junta estrellas, va juntando un cierto puntaje para irse midiendo, ¿no? Él con los demás y viendo este, estimulándose, ¿no? En este caso a ser mejor. En caso de que no resolviera bien el problema, la misma herramienta le dice, ¿no? Sale un muñequito ahí que se llama Betty, muy amada y muy odiada por los niños, que les dice, pues estuviste bien, ¿no? Felicidades, ¿no? Y si están mal, pues les dice, ¿sabes qué? Mira, te equivocaste en esta parte, no era así, tenía que haber sido de esta forma. Eso le ahorra mucho tiempo en cuestión de calificación, de estar revisando a los profesores, ¿no? Entonces ellos se pueden concentrar en encontrar mejores herramientas y mejores estrategias para cómo enseñarles. ¿Por qué? Porque ya no pierdes tiempo en todo lo que le decíamos, el calificadero, ¿no? Ya los niños te va diciendo ahí mismo la herramienta, cómo va cada uno de tus chicos y en qué parte se está atorando. Y si tú notas que algo está como que no muy entendido, entonces lo retomas con ellos, vuelves ahora sí que a dar bien el tema y puedes continuar. Y ellos solitos se van avanzando, van avanzando. Cuando te das cuenta, pues agarran un muy buen nivel. No, este, que es lo bueno, el conocimiento que yo tengo es que la escuela es piloto, es decir, se está implementando en esta escuela, nada más. Entonces, no sé si, bueno, así que no tengo información, si posteriormente, yo supongo que esa es la pretensión, se implemente en todas las escuelas o en cierta cantidad de escuelas, ¿no? Pues la idea es, digo, la herramienta viene bien, yo supongo que también hay que evaluarla, tendrán que dictaminar si es viable o no es viable para ver si se implementa o no en, ahora sí que el grueso del colectivo escolar. ¿Qué otras plataformas utilizan aquí en la escuela secundaria? Bueno, actualmente, como promotor de TICS, me estoy enfocando en la cuestión del profesorado a manejar lo que es una plataforma, lo que le llaman la nube, ¿no? Actualmente, Google, que es una herramienta muy, muy accesible a todo el público, gratuita, nos está dando en este caso, bueno, yo he estado inscribiendo a todos mis maestros y estamos llevando lo que es una plataforma en nube de material didáctico que vamos compilando nosotros en línea. Aparte de eso, tenemos lo que es material de normatividad, se va compartiendo con todo el colectivo lo que es la normatividad, lo que son estrategias y videos y, bueno, incluso líneas, perdón, ligas en material, en ligas web para lo que son páginas, ¿no? Con esta plataforma, pues bueno, se va compartiendo la información y se va manejando lo que es la transversalidad entre el profesorado, porque algún material, pues a lo mejor puede tener un uso en una materia y al momento de que tú lo ligas con otra materia, pues al chico como que le llama la atención, dice, bueno, es que ya no nada más es lo que nos dijo este maestro, sino este otro maestro también nos lo está diciendo, ¿no? Entonces ya de alguna forma te otorga cierta veracidad con el alumno, ¿no? Y eso mismo lo estimula, dice, ay, pues bueno, entonces ya no me están diciendo mentiras, ¿no? Empieza a creer y por lo mismo empieza a intentar más cosas. Claro, los maestros, ¿cómo han tomado la tecnología? Bueno, esto de las TICS, aquí en la escuela, ¿les ha parecido bien? ¿A algunos se les ha complicado? ¿Cómo ha sido? Bueno, básicamente el hecho de que SEB nos esté poniendo a nosotros lo que somos los promotores de TICS, uno en cada escuela, es precisamente para que nosotros vayamos acercando lo que es el uso de las tecnologías, la información y la comunicación a los profesores. Anteriormente se daba lo que era una clase, de informática como tal, ¿no? Se te decía, Word se utiliza de esta forma, se puede hacer de esto, de esto, de esto, tú le cambias la letra aquí, tú le cambias el número de aquí a este lado, tú le cambias el margen así, pero los niños como que decían, bueno, ya lo hice, ya lo entregué y ya se me olvidó. Entonces, te das cuenta de que para que los chicos se interesen más en ese tipo de cosas, tienen que aprender a ellos a hacerlo. El problema es que muchos profesores llegaban con una cuestión de que, bueno, pues yo soy maestro de matemáticas, me enseñaron allá en la escuela normal superior a dar matemáticas y, pues, pasé mis cursos de matemáticas, pero ya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que muchos no se quedaron, ahora sí que no se han adentrado lo suficiente a ese mundo, ¿no? No se les había sido tan necesario, ¿no? Y actualmente, pues, llegamos a la cuestión de que los alumnos ya te alcanzaron y ya hasta te superaron, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues sí, es bien como decías, ¿no? Los maestros con los que yo he notado un poco más que esta barrera sí les ha costado una cuestión de más trabajo es a los profesores que ya tienen más tiempo. Pero yo con eso me apoyo, ¿no? De hecho, tengo un profesor ya, se me acaba de jubilar el maestro, pues, era el que tenía, básicamente, de que llegué, le dije, oye, profe, mira, te invito, velo, ¿cómo lo ves? Y dice, ay, está muy padre, ¿no? Y está muy fácil. Y digo, pues, tú ven conmigo y yo te voy diciendo cómo se hace. Si tú no lo puedes hacer, pues, yo te lo hago, ¿no? Y si tú lo puedes hacer, pues, ya no lo ahorramos, te lo echas rápido y ahí lo vamos haciendo, ¿no? Va saliendo esto, ¿no? El maestro, te digo, ya se jubiló, tenía 60 y tantos años, ya no me acuerdo, nunca le pregunté. Y, pues, él tuvo su página web completa, todavía sigue en línea en la página de la escuela, ahora sí que la conservo como una cuestión de que los demás se estimulen y vean, ¿no? Entonces, no tiene que ver tanto con la edad, sino también es una cuestión de disponibilidad, muchos maestros agarran, ven la herramienta, les interesa, dicen, ay, ven la oportunidad y se avientan, ¿no? Y hay otros que dicen, ay, pues, como que… Nada por el temor. Les da miedo descomponer la máquina, ¿no? Yo a los niños les llego y les digo, mira, esta es una computadora, no le pasa nada, ninguna computadora se descompone por usarla, a lo más la desconfiguras y, pues, ya ni modo, yo me he peleado con cómo reconfigurarla, pues, para eso estoy aquí. Nos sucede lo mismo allá en el trabajo también, que luego… Pero así es toda la tecnología cuando recién comienzas, ¿no? Y esa es la idea, precisamente es la idea de que se vaya dando el acercamiento con las personas, la cuestión es que, pues, ellos le vayan perdiendo el miedo, ¿no? De hecho, pues, me ha pasado, yo me han tocado manejar algún equipo nuevo y… Y, ay, en la torre, ¿qué le muevo? Y si le empuchurro aquí, ¿qué hice, no? Le desconectas tantito y… ¡Chin! Ya se descompone. Más que nada viene siendo la práctica. Pero conforme uno va avanzando en eso, pues, es como en todo cualquier conocimiento, vas adquiriendo maestría. La cuestión es, como yo se los digo siempre a mis alumnos, ¿no? Esto que tienes aquí, pues, haz de cuenta que es un martillo, o sea, es una herramienta. Si tú la aprendes a usar, pues, vas a construir cosas, porque son martillos, sirve para… Ahora sí que para construir, ¿no? Igual que cualquier… Todas las herramientas que tú puedes encontrar en una ferretería. Y si tú eres una persona que tiene como esta persona, ¿no? Como un ferretero, todas estas bolas de herramientas y tú las sabes utilizar, pues, entonces, puedes construir cosas enormes, ¿no? Enfócate en eso y trascenderás como persona. Sí, es bueno, es muy importante todo lo que nos comenta el profesor. Pero, bueno, antes de irnos, porque, bueno, ya se está acabando el tiempo, ¿qué proyectos tiene en mente para poder seguir progresando y, bueno, que los alumnos aprendan más aquí en la Escuela Secundaria Técnica Nº 40? Pues, yo voy a tratar de continuar dentro de los proyectos que tenía en mente. Actualmente estoy atorado en una cuestión de la página de la escuela que te decía, ¿no? Hace ratito. En cuestión legal, yo sé que todas las escuelas que están incorporadas a la SEP por ley, en Constitución está escrito, tienen derecho a una página .edu.mx, las cuales no tienen ningún costo ni generan ningún costo. Mi idea es, te digo, y donde me he atorado, es encontrar el diario oficial de la federación o la carta de acreditación de la escuela ante la SEP. Por ser una secundaria técnica como que se da por entendido y no la hallado, ¿no? Pero sí, cuando lo halle, pues, precisamente, quiero ya poner mi página .edu para que sea una, de quitarme mi liga que es toda bien grandota, una liga pequeñita y que sea, ahora sí que técnica 40.edu.mx, ¿no? Dentro de otras de las partes de los proyectos, puedes continuar con los exámenes web. Actualmente, como te decía, llevo Google, he encontrado que tiene un, ¿cómo se llama? Un mecanismo que se llama formularios. En los formularios, los chicos pueden ingresar información. Tú puedes hacer un examen dentro de formularios de opción múltiple y los chicos van picando la opción que ellos consideren que es la correcta. Al final, todos esos datos de los formularios de cada uno de tus alumnos se va registrando en una celdita de Excel y el mismo Google te da una herramienta que se llama Fluvaroo que te sirve para que te califique todo el grueso de exámenes, ¿no? Y es lo que te decía, nos ahorramos el calificadero, nos ahorramos lo que es la cuestión del papel, ¿no? Yo también considero que es muy importante cuidar la ecología, ¿no? Claro. La electricidad se produce por agua, se está produciendo aquí en México por agua, es más limpia, y pues no es lo mismo que tú digas, bueno, yo ya hice mi examen, lo hice en línea y me entregaron, aquí está el archivo de, ahora sí, con todas las estadísticas de todo lo que tienen los niños y pues te ahorras el montón y montón de hojas, ¿no? de que se tendrían que estar gastando en esa cuestión de exámenes. Perdón. No, sí, ¿verdad? Bueno, yo lo decía, pues ahora sí que cualquier persona puede checar, por ejemplo, las basuras de las escuelas en general y muchas se quejan de que pues hay cantidades de papeles parecieran industriales y es que el papel ya que le imprimiste algo, pues deja de ser, ahora sí que de funcionar como tal, muchos ya lo consideran material de desecho, otros dicen, bueno, lo podemos reciclar pero no siempre, pues ahora sí que existe quien pueda estar haciendo el reciclado del papel. Claro, y bueno, esa plataforma que, bueno, esta aplicación que desea hacer, creo que bueno, es muy, bueno, ahorra tiempo, ahorra, bueno, papel, ahorra todo este tiempo que te unen los mazos de estar calificado en examen por examen y creo que, bueno, eso es el tiempo de que bueno, desde un momento dado te arroje el resultado, no sé, si cada grupo tiene 40 alumnos aproximadamente, ¿en qué será? ¿en cuánto tiempo puede revisar estos exámenes? No, estas cosas las revisa en tres segundos, o sea, es una grandísima herramienta que les puede servir a los maestros. Sí, no, yo califique examen, este, puedo decir, en algún momento te tardas dos, tres horas en andar revisando, a ver qué, y qué dijo, a quién le puse aquí el niño, quién sabe, ya ni sé qué le escribió, escribió re feo, ¿no? Y pues a lo mejor sí sabe, ¿no? Pero el niño escribe re feo y te animo que lo repruebes por eso, ¿no? Claro, bueno, pues muchísimas gracias. A ti al contrario. Algo que quiera expresarle a los demás, bueno, a todas las personas que nos están viendo, escuchando, por leer radio a toda la comunidad estudiantil de escuelas secundarias técnicas. Pues nada más que, bueno, quiero compartir una, una, este, frase que escuché por ahí en internet, claro, que me ha servido de mucho, ¿no? La dijo Albert Einstein, uno de mis ídolos, el señor dijo, el mundo no está en peligro por la gente mala, sino por aquellos que permitimos la maldad. Si nosotros somos conscientes y empezamos a autoanalizarnos, en no permitirnos a nosotros mismos, este, pues ser apáticos, dejar las cosas así como están, y le empezamos a echar ganas, nosotros mismos vamos a hacer el cambio, no necesitaremos que alguien venga y lo haga, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias maestro, maestro Alejandro Guillén de la Escuela Secundaria Técnica Número 40, que bueno, él está asignado a la promotoría de TICS aquí en la escuela. Bueno, por mi parte ha sido todo, seguimos aquí en, bueno, con más programas aquí en DGSTV y en DG Radio desde la Escuela Secundaria Técnica Número 40. Bueno maestro, muchísimas gracias nuevamente, que tengan un excelente día. Muchas gracias. Espero que les haya gustado la entrevista del día de hoy y bueno, seguimos con más programación aquí en DGSTV y en DG Radio. Hasta luego. Síguenos en DGST Media http2.diagonal.diagonal.de gsmedia.din.dns.tv DG Radio. 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 DG Radio.